Una tragedia fue la que se escribió a altas horas de la noche de este martes, luego que un voraz incendio destruyera una vivienda, ubicada en el pasaje Jerónimo Stipisich 0590. Todo comenzó cercano a las 3 de la madrugada, donde tres compañías de bomberos acudieron hasta el inmueble del loteo Playa Norte, el cual se encontraba envuelto en llamas. Tras casi una hora donde se pidió el apoyo de una cuarta compañía debido al peligro de propagación del fuego, la emergencia se dio por controlada. Fue entonces cuando se logró divisar detrás de la puerta de la vivienda el cuerpo de su propietario sobre el suelo, sin vida, identificado como Juan Pedro Cabero Ampuero de 81 años, que producto de una diabetes avanzada tenía problemas de desplazamiento y lamentablemente no alcanzó a salir de su hogar. Un carpintero de toda la vida, apodado El Chueco por sus amigos, abuelo y relator de innumerables anécdotas, y uno de los vecinos más antiguos y queridos del loteo Playa Norte, quien debido a su avanzada edad, era cuidado por su hija María Mercedes Cabero, quien vivía a una cuadra de la casa de su padre, y quien contó un crudo relato de lo vivido la lamentable madrugada de este martes. Y me fue a mi cama, yo creo que había cerrado 10 minutos mis ojos, cuando Jorge me dice, mamá, dice, levántate, y yo, ¿qué pasó? Me dice, hay humo, dijo, fuera, mucho humo, dijo, no será el vecino que anda quemando, se le está quemando la casa. Y yo le digo, capaz, y me puse, andaba en pijama, y me puse chaqueta, y me fui. Y, estábamos a mitad de cuatro, cuando Jorge me dice, mamá, mamá, en la casa de mi tata, no pudimos sacarlo, no pudimos entrar, Mauricio intentó tirar la puerta y no se pudo, porque salió esa llamarada grande, salió todo el fuego por todos lados, y mi papá estaba atrás de la puerta, con lo que me dijeron, intentó salir. Oriundo de Calbuco, Puerto Montt, llegó a vivir a Punta Arenas en su juventud, siendo uno de los primeros pobladores del sector de Playa Norte. Mi papá venía de abajo de Mario Toledo Viola, ahí construyeron sus casas, él con mi mamá, ahí vivieron 16 años, ella vivió 16 años con él ahí, después se separaron, él fue zapatero, el zapatero, él cosía los zapatos y arreglaba zapatos. Después, él lo radicaron acá, a esta parte de acá, cuando hubo radicación, me vine con él, porque yo vivía con él de los 16 años, él trabajó en Salfa, yo creo que todavía quedan viejitos ahí, en Salfa, recordando a mi papá, sí, que era un abuelo bruñón, de repente peleaba con sus nietos, pero tiene harta anécdota con sus nietos, especialmente con sus nietos mayores. Un querido vecino que tuvo un final lamentable, pero que para sus familiares y amigos, vivirá en el recuerdo común, extrovertido y querido abuelo, y uno de los primeros pobladores del antiguo loteo Playa Norte.